¡Suscríbete al canal! 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 es el momento chicos los samuels y yo es el show game la canción es quien llegó hoy y por qué tantas tiras de pan no vamos a comer montaje bueno, ya fue gracias, un saludo capo una virgen una virgen bueno chicos cuarta hora cuarta hora ya encima no, es la tercera esperá acá no vinieron las cuatro, ¿no? ah, entonces sí, tercera igual tuvieron la cuarta quinta sexta ah, es la cuarta perdón chicos, no sé contar hola estamos acá estábamos viendo memes muchos memes muchos memes muy graciosos pero sí, también bueno, no, miren la pantalla hay muchas cosas turbias ¿qué es esto, Juan? no, no, no sé qué es no sé qué me estás hablando bueno, no pasó nada no tenemos nada que comunicar todo triste y todo aburrido solo vimos memes de un señor raro digo, digo pero Juan acá no hay juegos buenos parece pero si están re buenos esos juegos bueno chicos si son menores de 18 años no vean esto agarré chota a ver no lo hagan en sus casas no, no, no no, no no se me ocurre de ver ese anime encima es un anime no, encima yo lo lo vi por si tú me hiciste di nada adiós bueno, chao chicos nos vemos en la otra mierda, ¿eh? bueno, ya fue no, espera vamos a instalar un virus no 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 no, no este no es no, está en la derecha no, pero el otro era oh claro ah oh bueno 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 no tenemos nada que hacer eh bueno no tenemos nada que hacer eh me ocurra que uno era un terrible video no se podía terminar no sé que era chocado no esperábamos que era este si es fácil no es fácil nada Ah, ah, ah. Ah, es de uno. Ah, sí, un gigante. Bueno, mejor que uno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Yo pude en que sé, boludo! ¡Boludo, no! ¡Jajajaja! ¡No me gusta el mochitado, pues! ¡Hey! ¡No, no! ¡Cérfluo! ¡No! O... ¡No! ¿Por qué se da un vuelto por detrás? ¡A ver! ¡Mate abajo ya! ¡Ah! Claro ¿Y eso? ¿Y esto qué mierda es? ¡Ah! Es una cosa re turbia, veo una imagen A ver A ver A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, un alien todo raro, mirá ¡Cadalita, cadalita! Como te quiero, Cadalita ¡No! ¡Juego maldito! ¡Mirá, mirá! ¡No! A ver ¿Por qué parecía un 3? Es un Khaled Tensen, ¿no? No, es un Khaled Tensen ¿En qué momento hay que dejar un joder ruso? Reci me doy cuenta ¡Ay! Esto tiene más historia que FNAF ¡Már 73, buscato! ¡Már ¡Már 18, buscato! ¡Máamin PracticHow PM, R Cru patrons No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y a ver esto ojo ¿Sabes? Y cuando... ¿Vos puedo saber cuando diga? A ver si desaparezco ¿Ahora? Chicos, chicos miran esto, voy a parar el tiempo con esta maquina A ver A ver que yo me quedo acá Me tengo que quedar acá nomás así como ¡Ay te se apareció! ¡No! ¡No estaba acá! Hay que quedarse ahí Ahora pausar y ahora cuando Cuando vuelva se reanude Yo estoy acá al lado de ustedes, ¿verdad? Bueno, yo me quedo acá, no sé, el chato Ah, perdón Miren, miren Puedo parar el tiempo Miren, miren, guacho como ¡Ah! 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 ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Oh Dios! ¡Desapareció! ¡Pero desapareció! ¡Me pegó la panza! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Apareció de repente! ¡El perro, el perro! ¡Oh Dios! ¡Es un hijo de puta! ¡Muere! 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 Miren, miren Puedo parar el tiempo ¡Muere! 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 ¡Oh! 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 ¿Dónde está? ¡Oh Dios! ¡Desapareció! ¡Pero desapareció! ¡Me pegó la panza! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ahora, bueno, para el tiempo de nuevo ¿Ahora? Sí ¡Ah! ¡Apareció de repente! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Hijo de puta! ¡Muere! 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 ¿Qué pasó, Iván? Comenté el video de esta Acá Juan Nuestro Epauti Prokin se acaba de salir y atender la puerta Creo que está en un familiar suyo El que no sabe que estamos acá No sabe nada Los familiares que estamos acá Y nos van a arrojar a la mierda No, ya, ya está Hola El día El día 8 Ya son las 9 Ah, hora 5 Hola No se ve nada, pero mejor Otra temática Estamos viendo la película de Bueno y eso Está muy bueno, está mucho mejor Que la adaptación que hizo Netflix Porque lo único bueno que tiene La animación después de todo lo demás Está decente, pero la película La pasa por mucho Pero bueno Igual están re congeladas Sí Ya hay 30 No, no 36 No, no, voy a hacer Poner esta bolsa acá Y ya no es el otro 36, 42 Ya estamos con 42 Ya fue Hola, bienvenidos No sé qué hora es Pero vamos a hacer Las salchichas Pasti Pasti y salchichas Salchichas Vamos a comer salchichas Vamos a hacer salchichas Vamos a comer salchichas Y nos las meteremos por el col Oye hermano ¿Estás jugando una otra sesión de KMT Dash? Oh hermano Cae de nuevo hermano Cae de nuevo Está muy bueno ¿no? A ver, haz una review Haz una review Dale hermano A ver, cae de nuevo A ver, cae de nuevo A ver, chicos Review de... Si jes... ¿Hay no nivel? Algo así ¿O no hay nada? No hay ni una mierda KMT Dash Hace algo 3 2 bueno chicos como que no sé jugar así que no pueden mostrar el completo pero está acá asi que vamos a jugar Dark Souls y tengo la monster la monster tan expirada del siglo este ha sido el melliforme estoy volviendo de miedo, yo me voy ay pero estoy jugando ahora no, decisiones si o no, si o no es como la creepypasta no si mas como sabemos que soy como sabemos que soy real como como se dice no 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 si fuera de joda te pica el culo después fuera de joda un montón un montón pero bueno o igual hacer un mordisco que esté todo mmm es medio difícil bueno a ver el primer mordisco tiene mayonesa y salchicha y picante que le decía el juan del futuro cuando vea esto es una mierda se me gusta bueno ahora como ven el siguiente mordisco ay no la regla de los 10 minutos no 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 es que el tiempo es relativo claro el tiempo no existe todos tenemos diferentes relojes si perdón es que se está cayendo mayonesa acá mmm mayonesa con un celeche mmm está bueno no claro ahora sí no 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 que asco ay arre boludo con sal de leche con todo lo demás ¿Cómo está la leche? ¿Esto me sale el che eso? Ah, qué bien Qué bien Hijo de puta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tan querés, hijo de puta? Sos un hijo de puta ¿Sos un hijo de puta? Ah, yo casi hago una macana Ahí No, encima re poco No, necesita más Más Tanto, sí Ay, Dios Más repostero, o sea, más pedajoso Más pedajoso Uh, huele a repostero, más rico ¿Cómo menores? ¿Te gustan los menores? Uh, bueno, chicos, ya escucharon No lo escuché en este descargado De su instrucción como cinco veces Oh, no, no Está loco Está loco Está loco Está loco No, no Está loco, está loco Ahí está loco No, 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 no Sí No, no, no Es un pedazo No, no No sabe el significado Piensa que el pedazo Pero es... No sé Me doy Me doy Me doy Muy bueno No, loco Somos tus voces Pequeño indigente Le baten el culo primero Maldita culona No son todos locos hoy Están locos y eso que soy las 11 No seamos ni a las marrugazas Descubrimos un groomer Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta El gamer cuando perdés la partida Tenemos los dos lados de la moneda Hijo de puta ¿Qué dices? Ya son las 11 Algo para decir Algo para decir Juan No puedes ¿Qué está pasando? Hijo de puta 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 Chicos, chicos No me van a creer lo que acaba de pasar Venga No 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 puede ser Traidor 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 Traidores Hijo de puta Hijo de puta Te voy a matar Te voy a matar pedófilo Hola chicos Hola chicos Nueve horas en esta play llamada Y están peleándose Tu puedes lograr ser pedasta Pedófilo, vos sos perasta ¿Vos sos perasta? No, vos sos perrilo, pedófilo Pedófilo, ponenlo, se llama Samir Serpa Se llama Samir Serpa Vive en el hotel Sí, ese soy yo Él es un perasta también Él es Mateo Almonacir Ponenlo, Mateo Almonacir se llama Pedófilos, son todos Pedófilos, son hijos de puta Oh, son hijos de perra jugando en Minecraft No, no, cállate ¡Cállate! Mirá, 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 miren una granja ¿Cómo se llama la espada? Yo lo vi, eh Mata Mata perra de abajo Se me está grabando mi gameplay No, no estoy grabando nada Son locos, están locos ustedes ¿Y ese qué hace? Me iba a ser un chiste Salí para la ventana para adaptarse A un lado A un lado Filos de mierda Miren, miren, ¿nos falta algo acá? ¿Nos falta algo? Sí, sí falta Una tapa ¿Y qué tiene? Si fuera un jugo Está bien, si es un jugo, agua Pero no, ¿qué es esto? Una pretty, ¿qué tiene? Gas Y el gas se va haciendo ¡Está tapado! Entonces bueno, miren chicos, un tutorial Culpa ¡Mirá! 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 Ah, perdón, es que yo no sé pronunciar Yo vivo en caleta, yo no tengo vocabulario Piero Él es de Comodoro, por eso sabe hablar Mentí No, no, yo nací En cañadón seco En cañadón seco No, no nací en cañadón seco ¿Cómo van a hacer mi culo en cañadón seco, loco de mierda? No sé Salí una parte y después la otra en Comodoro Muy buenas, baby che Bueno chicos, estuvo buena la peli Yo ando muy hater últimamente Entonces como que No sé, no sé qué opinar No sé qué opinar O sea, es como que Estuvo muy buena, muchas cosas muy buenas Pero al final me la bajó un poco Pero igual es el sentido de la peli Entonces bueno, no sé Es una salchicha Es una salchicha Está me entiendo Bueno, en conclusión Buena peli, les voy a la recomendada Aunque no es para todo el mundo ¿Te gustó o no? Sí, una salchicha les doy Es que no sé, me pareció rara Pero dentro de todo estuvo bien Y bueno eso, eso fue la hora Diez Diez horas, ya estamos en esto Chicos, bajale volumen Bajale volumen Chicos Hay fantasmas Oh No, estoy chupando todo. No, estoy chupando todo. No, estoy chupando todo. No, 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 salí ya. Bueno, como iba diciendo, es la hora 12. No, 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 no. No, no, no. El secreto Este señor Nos va a acabar Pero nosotros Nos tenemos que acabar a el primero La cara Si si No se por eso Tratamos que estar aca escondidos Porque alguien en especie va a venir aca No queremos que nos vea Porque si nos vamos a morir Yo voy a morir Este se va a morir Un piso de perra No, no hay enemigos No tengo enemigos Ellos están locos Ellos son los locos Nadie me va a morir Nadie me va a morir Nooo Hay el dedito No Lo mejor lo metes El puta la de ahí Vos que no me come Me estoy tirando En el ano Hola Chicos Digo 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 Pasaron 14 horas Ya está llegando La hora final Tengo que terminar muy triste Hijo de puta Hijo de puta de miraje No haces nada Y no haces nada Vagos de mierda Y con tantas ganas de subirle los gráficos Un juego que ya estaba bien Hijo de mierda Hijo de puta Pensá en los humildes pelotudos Que no tienen plata Por favor Pásame el alcohol Lo voy a tirar No sirves Asco Caca No se Ay Tengo la mano Que nos lleve la cañería La cañería De calitas llenas de caca Ay 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 Tengo esta caldita Toda amarita Gracias Caldita Gracias Ahora sí Ay Caldita Mierda A ¡Agua! 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 ¡Ay, mierda, mierda! ¡Hay más mierda! ¡Richoto! No tengo fuerza, pero sin alma. ¡Ay, Dios! ¡Mi mierda! ¡Mierda! 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 ¡Llená, te voy igual de agua! ¡Ay, Dios! Bueno, chicos, esta es una concientición. Con... 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 Concientizac... Con... Concientización. ¡Eso! ¡Ah, sí! Para no tomar alcohol, le hace mal la cabeza. ¿Viste cómo no sé hablar? Eso es por alcohol. Tengo... ¡El alcohol! ¡El alcohol! No tomen alcohol. Tomen mejor azúcar hasta tener diabetes y morirse las dos piernas. Pero, ¿saben qué? No van a... Pero, ¿saben? Van a morir. Van a... Van a... Van a morir, pero con un buen sabor en la boca. Sonó muy mal, pero... El dulce supera millones de veces al alcohol. No al alcohol. ¿Celular? ¿Celular? ¿Quién es? ¡Ah, este celular de mierda! Lo... Lo tiramos, lo tiramos. No sirve, no sirve. No tiramos. O lo mojamos. Mirá, lo mojamos. Lo mojamos. Mirá, mirá, mirá. Este celular de mierda. ¿De quién será? Mirá un... Mirá un... Mirá un... Mirá un... No tiró. No tiró. No voy a tirar el anodoro. Al quibitole. Al quibitole. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, mirá eso! Cuidamos bien a los gatos. Le damos agua. ¡Comida! ¡Quibidi-dum, dum, dum! ¡Oh, yes, yes! ¡Yes! ¡Quibidi-dum, dum, dum, dum! A las una, a las dos, a las tres. Como un hablo, con tanto amor, me diste tú. Se machinó, él me machó, yo se perdí. ¡Eeeeh! ¡Pero! ¡Ahhhh! ¡Cómo me duele! ¡Eeeeh! No, no, ahora hay que dar varias veces. ¿Por qué pasaron policía? ¡Ay, Dios! ¿Qué momento? ¿Qué momento? Encima, tenemos que dar mínimo unas 10 vueltas más. Así, ponemos en velocidad rápida. ¡Ay, no! ¿Te imaginé que venga mi mamá? Sería muy buena toma ahí, que venga, re bien. Porque la vemos a primera en plana ahí, re enojada. ¡Ese lindo! ¡Un caro de ahí! ¡Un caro chato! ¡Dios, no quiero que pase alguien al frente de la casa! ¡Ya no! ¿Qué son las 9 de la mañana, 8? ¡No, creo que alguien pase al frente de la casa a las 8 de la mañana, ¿no? Sí, me un día de semana que supuestamente debería estar trabajando. ¡Oh! Sí, para nosotros debería dormirse a las 12, por ahora. ¡Qué más, sí! ¡Estuvo dispuesto! ¡El número uno! ¡Te amo, te amo, te amo, te amo, te la rechoco! ¡Te la chupo, te la rechoco! Bueno, yo creo que 10 vueltas más ya está, ¿no? ¡Una! ¡No, no, 10 vueltas más ya! ¡Joder! ¡Tres! ¡Cuatro! ¿Te imagino que no estás grabando? ¡Cinco! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Pasa pronto! ¡Bueno! ¡Hay un policía! ¡Seis! Se cago, se cago, se cago, se cago, se cago. Se cago, se cago. Me imagino que mierda. Creo que vamos a la nueve. Una vez que despegaste. La buena hicida, tenía que ser justo. Bueno, pásenlo usted y ya está. Adiós. Espero que les haya gustado esta odisea. Espero que la hayan pasado bien. Espero que la hayan disfrutado. Espero que la hayan reído, al menos uno de nuestros chistes. Nos intentamos mucho, nos esforzamos demasiado. Fue una muy, muy buena pijamada. Hubo bajos y altos. Pero dentro de todo estuvo bien. La verdad, no sé, fue muy lindo. ¿Algo que decir? Yo no soy el único participante de esto. Vengan, no sean timidos. ¿Algo que decir? No, vivan no por. Bueno, no tienen nada que decir. No aportan nada. Son unos inútiles. Y bueno, yo igual no aporté nada, pero... Yo estoy acá, al menos. Estoy hablando. De caca. Sí, de tu caca estoy hablando. Bueno, eh... Tu caca, mirá, vos siempre... Agarra. Bueno, eh... No sé, ¿qué más digo? Y suscríbanse, denle like, la campanita. Que vuelva a canals. ¡Canals!